Bien, yo voy a mil revoluciones y vos vas a una Me parece que Chuchicho está en la laguna Te vas a quedar agrado ahí en esa cuna Porque conmigo te enfrentaste y te cortas la cabeza en una Es una sola vez porque improvisaste mal Rapeando en revolución te voy a hacer la mental Entonces a veces revolución te revoluciono la mente para poder rapear Pero a revolucionar la mente en el rap Entonces sabes que conmigo vas a rapearla Vas a contar a ver si que ganaste pero te vas a lamentar Vote el jurado porque me parece que estás parado ahí sin saber qué hablar Porque este pibe no sabe estar presentando Porque rapeando es un malo papo ¡Vamos a uno! 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 Y hoy me presento hermanitos y represento el flow Acá en Santo Tomé, tomáteme, esto es flow Quieren hacerlo contra mi, hablan de revolución En la improvisación no es la revolución de Blow Si no estoy aquí, te迎 offered loco y quedas de luto Hermano, voy a partirte solo porque sos puto Quieren hacerlo en improvisación, ¿es revolución? ¿Revolucionán? No llega ni a mintar de revoluciones por minuto Nadie se va, no bebe, no importa Quieres hacer el freestyle, la corta te horta O la horta te corta, la mierda no importa Quieres hacerlo de flow, el flow pero de porta Quieres hacerlo, no compito Revolución, revolucioname esta No me importa que me vengas de la fiesta o que te quejes Yo soy un heque, es normal que no puedas contra el jefe Ven ahí Vamos, vamos los pibes Vamos los pibes, vamos, vamos los pibes El que no agita, le roba Warney A ver, vamos a agitar cuando me usen Si quieres, si no, no la puedes ir a la gente Cambia de temática, es la misma temática Libre o querés usar la temática, usala Por eso es libre Libre o como quieras Temática, temática, temática Temática, temática ¡No! Casi nadie agitó ¡Woo! Está robado ¡Woo! Para ganarme o para siquiera igualarme No sos nada hermanito, con vos no me voy a rebajarme Ay, vos fíjate como lo hago en el subsuelo Te vas a ir para el cielo después de tu cabeza abajo del suelo Estaba en mi suela, no importa si lo puedo hacer A esa escuela, quieren hacerlo, te gana hasta mi abuela Quieren hacerlo, quiero prestar hermano, no hay secuela Vos fíjate quieren hacer la rima improvisada Un perro con un fierro, gatita con garras desafiladas No hay improvisación hermano, no te hagas el hardcore, parto ya tu corazón Cambiar mi corazón, pero este ha sido Porque me parece que hasta perderse sentido Y tanto me decís vos mal aprendido Vos sos una calavera porque el fuego ya te he prendido Vos sos una calavera bien quemada Y vos sos el pibe que descansa de la ranchada Porque me dicen que me pisa la cabeza, pegan a tu abuela Pero vos no la haces nunca más hermana No sé, se me acaba de escapar Pero me parece que te gana igual y voy a pasar Porque este pibe acá me dice que revolución es claro Si vos descansaste nunca pudiste superar Concha de tu hermana, se me sigue escapando Pero igual tu hermana acá, la voy agarrando Porque sabés que eso lo hacen los pibes Porque nos besaría que ya te hago la concha de ti Un aplauso para esta batalla Jurao en 3, 2, 1 Pasa el loco ese, que no me acuerdo el nombre Que cae